Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gran saludo para todos. Hoy es un día especial para el fútbol sudamericano y mundial. El clásico entre Brasil y Argentina, buscando el primer boleto para la final de la Copa América 2019. Con el retorno de Casemiro a la titularidad, Brasil está listo para el compromiso de esta noche. Su presencia es clave en un partido que muchos anticipan que se va a definir desde lo individual. Lógico que el Messi por sí solo ya llama atención. Ahora tenemos que estar muy enfocados siempre en lo que vamos a hacer dentro del campo. La presión es mucha por ser local y Tite trata de alivinar esa carga, ahuyentando el fantasma del 7-1 de Alemania a Brasil. Es una nueva etapa de construcción, es una nueva oportunidad de un gran juego, de un gran trabajo, de un gran espectáculo. Este es el factor mayor, por más rivalidad que haya. Argentina por su parte también tiene el equipo definido, algo inusual en un técnico que nunca repitió plantel y que se animó incluso a confirmar a uno de sus más importantes titulares. Entonces te confirmo que Agüero juega, así por lo menos vamos sacando. Todo eso que pusieron que Agüero era la duda del equipo. No se lo dice, pero se percibe desde el acorazado argentino la necesidad de que el Messi de Barcelona aparezca hoy en el minegrao. Es indudable que al mejor jugador de toda la historia del fútbol le hace falta ganar algo.